Tan difícil es la verdad la misión. Nada menos el cristal si lo tuvimos. Vamos a Ruin Nation. Ay Dios. En serio, esa es una trampa muy sucia. Vamos a Ruin Nation. 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 Buenísima. Super Buenísima. A la berenjena todo lo que me hace falta. Loool. No. No. Tuve la oportunidad de saltar y no salté. Qué pendejo. Vamos a Ruin Nation. Vamos. ¡Muerte! Cochinada Ah, en serio, me quitó una vida Digo, me quitó una máscara En serio Dios mío, santo ¿Piensan que soy mono de circo? ¿Qué rayo? Supongo que si eso piensan Gracias ¿Y el mono este qué? ¡Ay! Me salvé ¡No! ¡Madre te cochino, mono feo! Me faltaron por la gema No pasa nada Este es de puras abejas Lo más seguro Por el nombre No, ¿por qué brincas así, loco? ¿Por qué brincas así, loco? ¡Nos vemos! ¡Esto es loco! ¡Suscríbete! Ah, miren, interesante No me había fijado que estaba el Uy, alcancé a pasar por los pelos, loco No, 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 no No Nice Uy, serán objetos Un cabrón a la pincha avejita Ah, bestia En serio gente, no intenten hacer esto en casa No tienen las intenciones de aguantar el sufrimiento que estoy aguantando Deja eso ahí Cuando explote se la van a explotar la cosa esa Yo por eso no me preocupo Ah, dios Ah, dios Ah, mira, saqué la gema Hasta eso, bien Buenísima Creo que está donde la gema está escondida Que eran unas nitros Que no son nitros, pero no pasa nada Si, claro Bien Crash He descubierto que el doctor Nitrus Brío El inventor del rayo E-Volvo Está organizando al enemigo Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado Me obligó a ayudarle en su complot Para dominar el mundo Y ahora ha vuelto Intentar a interponerse en nuestro camino Ten cuidado Crash Vale Doctor N. Jim Ahí están todos 2, 2, 3, 4, 5 Vámonos al jefe Vale Vámonos al jefe Y terminamos aquí el capítulo, gente Vale, gente Vamos contra el jefecito A ver cómo nos va Como dice el doctor Cork Esa ciudad de los 20 cristales que has cogido Vale Vale, no pasa nada, gente Ah, por cierto Las vidas las mandé a recuperar Las recuperé, eh Me voy a recuperar porque sí necesitaba yo vida No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada ¡Gracias! 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 Vamos a la primera ¡Gracias! 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 Vale, fuera Esas pendejadas Estuvo buena, estuvo buena la pelea Algo complicada porque no sabía cómo matarlo Pero pues ya, ahí vamos Sale bien Bueno chicos, aquí lo voy a dejar, espero les haya gustado el capítulo 6 A ver, me despido y nos vemos hasta la próxima Para el siguiente capítulo de Grace Bandicoot Ya creo que ya sea el final Voy a tratar de hacerlo más rápido y de obtener todas las gemas Para que puedan ver el final alternativo Que pues yo ya se cual es más o menos Pero voy a tratar de sacarlo, así que nos vemos la próxima chicos Chao, bye ¡Gracias!